¿Qué tal compañeras? Buenos días. Me encuentro en esta moderna sala de operación en las cuales se van a realizar importantes intervenciones quirúrgicas, las primeras realizadas por el Hospital de la Solidaridad. Aquí se van a realizar 4 mil intervenciones al año. Ya me encuentro acompañada del alcalde Luis Castañeda Aloso y han llegado hasta este lugar para poder darnos importantes declaraciones sobre esta inauguración. Cabe resaltar que los equipos que se encuentran aquí ubicados son altamente tecnológicos y son enfermedades como las diabetes las que se van a tratar en este lugar. Por ejemplo, las personas que hace 5 años pues hayan tenido este problema y no hayan podido terminar con él van a poder darle fin a esta, van a poderle solución a este problema al momento de acceder aquí al Hospital de la Solidaridad. En ese momento el alcalde se encuentra adornando declaraciones. Yo siempre he creído que el diálogo es bueno. Yo creo que los dos más altos líderes de estos grupos políticos deben dialogar. Eso sí, eso sí es una cosa que el diálogo no se puede ausentar de un sistema democrático porque la democracia justamente es la exposición de las ideas u apreciaciones. Creo que hay un valor superior que es el valor del país, el valor Perú y ahí se analizarán con mucho mayor detalle, quizás menos, más alejado de la pasión porque a veces se producen pasiones o circunstancias en este momento que no es bueno. Yo creo que una posibilidad de una reunión entre ambos líderes políticos sería muy bueno porque finalmente el gobierno tiene el presidente de la República, tiene la representación de todo el país y representa al Poder Ejecutivo y de Otamán y en el otro lado, en el Poder Legislativo tenemos el liderazgo obvio de Keiko Fujimori. Alcalde, buenos días. Estamos en vivo para Buenos Días Perú. Venimos para comentarle el tema de la inauguración en este lugar. Son importantes operaciones las que se van a realizar. ¿Cuáles son los requisitos y a qué personas especialmente se va a atender aquí? Bueno, primero se hace lo que se llama una identificación de la patología que va a ser susceptible de operarse acá en este local. En este local tiene 40 cuartos y tiene 4 salas de operaciones. En este mes, el próximo mes de enero, comienza justamente operando a todo lo que sea diabetes. Una de las nuevas operaciones que se da para atender a esta enfermedad crónica y tan dañina y tan compleja es. Transcurrido ese mes se pasan a otro tipo de operaciones que podría ser y aparentemente va a ser próstata. ¿Tiene consultas de estudio, alcalde? Sí, tenemos una consulta. Sí, así es, alcalde. Muy buenos días. Acabamos de escuchar sus declaraciones también respecto a la censura, la censura presentada por el fujimorismo. Y vemos que usted tiene una postura dialogante. Sí, pero quería también hablar de lo que está sucediendo en su municipio porque hoy ha sido presentada una encuesta de Ipsos en el comercio en donde sí se ve claramente que la desaprobación a su gestión ha aumentado 3 puntos, de 40 a 43 en el último mes. Pero lo más importante que demuestra esta encuesta es que la población, los limeños, sienten que el transporte ha empeorado. Un 46% de los encuestados consideran que el transporte en nuestra capital ha empeorado. ¿Cuáles son las propuestas? Usted ya tiene un tiempo, ya no se habla tanto de la reforma del transporte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el municipio más allá de la construcción de Bypass? No, es que lo que usted dice es cierto, ¿no? No es cierto. El problema es muy grande. Primero porque hay una constante incorporación de vehículos al tránsito urbano, ¿no es cierto? Dos, ha estado prácticamente parado cuatro años y no se han hecho obras al respecto. Se ha comenzado con una serie de obras en la Panamericana Norte, los distintos bypases que hemos hablado ya al respecto. Se vienen una serie de obras adicionales, obras que hemos hecho además en Villa El Salvador, en distintos sitios. Hemos hecho, por ejemplo, la pista más larga, la avenida El Sol, que es, por ejemplo, más larga que la avenida Arequipa también. Y se están descongestionando todos estos puntos. Pero aquí hay dos cosas. Uno, primero, la escasez de recursos, sí. Nosotros encontramos para inversión 16 millones, 15 millones de soles para una ciudad de 10 millones de habitantes. Como usted verá, con eso es muy difícil. Ha habido que hacer una serie de cosas de regularizaciones, de mejorar el ingreso, etcétera, que ya felizmente lo hemos dado. Lo segundo es levantar toda una serie de todas las obras, los proyectos y que ellos están en trámite. Por ejemplo, ya tenemos todo lo que es la nueva carretera central. La nueva carretera central tiene 20 kilómetros, 10 pasos a desnivel. Va a atender a millones de personas, no solo que van a la zona central, desde el punto de vista de, por ejemplo, de traer alimentos, etcétera, un mayor intercambio comercial con toda la zona central. Sino que, por ejemplo, todo lo que es Chaclacayo, Chocica, todas las poblaciones que están adjuntas van a poder acercarse. Hay una serie de obras, sí. Si me permite, el sentir de la población igual, más allá de las obras, es que el transporte público sigue siendo caótico y este sentir ha aumentado en los últimos tiempos. ¿Cuál es la solución? Sí, la solución es la que le estamos dando. Es decir, por ejemplo, se habló mucho de reforma del transporte. Y como usted verá, no se había producido absolutamente nada. Si no, todas estas concesiones no estaban bien hechas. El pasaje se hubiera ido a nueve soles. No habían pasado, además, por todos los pasos que debía hacerlo como ante el Ministerio de Economía, etcétera. Y nosotros hemos tenido que regularizar. Lo segundo es que hay que promover toda la inversión allí y reordenar todo el sistema de transporte. En eso estamos. En los distintos corredores ordenando. Por ejemplo, el Corredor Morado nos está dando muy buenos resultados. Estamos trayendo la gente de San Juan del Urigancho, etcétera. Tenemos un proyecto bastante grande de un corredor vial también en todo lo que es la Panamericana Sur, parte de la norte. Es decir, desde Villa El Salvador hasta Puente de Piedra. Pero todo eso significa una inversión en infraestructura. Alcalde. O sea, estamos trabajando, mire, en infraestructura, en ordenamiento del transporte. Que eso demora mucho porque además hay micros, hay una serie de instrumentos de transporte que usa la gente y que han ido creciendo a lo largo del tiempo. Claro que sí. Y lo tercero es, por ejemplo, sí. Usted ha mencionado una serie de proyectos que se van a venir. Quería consultarle si uno de esos proyectos todavía es la construcción de bypases en la avenida Salaberry. Porque la municipalidad había mencionado que esa obra no iba más. Sin embargo, el regidor Hernán Núñez ha señalado que se le ha cambiado del nombre al proyecto que todavía continúa en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y que ya no serían tres bypases, sino cinco bypases. ¿Se está pensando en hacer esa obra todavía? Se ha reproducido esto. No, mire una cosa. Ese proyecto, la parte inicial de ese proyecto y ese bypase que se hablaba, ya quedó claramente que ese no vaya. Que además todo eso se va a nivel de estudio. O sea, eso va a quedar ahí registrado de todas maneras. ¿Me entiendes? Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros siempre es estar haciendo estudios sobre las partes más sensibles para mejorar el tránsito. O sea, eso me parece a mí muy bien que nosotros sigamos haciendo los estudios. O sea, lo que ocurre es que aquí hay mucha política y eso distorsiona las cosas, ¿no? Después quiero contarle algo. Hay una... Sí. Sí, por otra parte y la otra cara de la moneda. Sí. Si me permite, es que los vecinos de La Molina sí están pidiendo un bypase en el óvalo monitor. ¿Cómo va ese proyecto? Sí. Muy buena pregunta. Le voy a decir algo. No se puede tocar el óvalo del monitor si es que no se tiene la anuencia de quienes están concesionarios de esa iniciativa privada que tiene más de 20 años. Quienes son los cancionarios de esa iniciativa privada es Graña y Montero. Y si no se cuenta con esa anuencia no se puede tocar todo lo que es la avenida Javier Prado. Lo que ocurre es que alguien ha dicho que se haga eso. Yo también lo quiero hacer. Pero no lo puedo hacer si no tengo el consentimiento. ¿Por qué? Porque antes las iniciativas privadas no tenían fecha de término o de caducidad. Y esta iniciativa privada que viene de la época de Alberto Andrade no se ha podido concretar. Está en el MEF en una serie de estudios, etcétera, y de problemas que espero que se resuelvan pronto para poder trabajarlo. Pero no puede hacer la Municipalidad de Lima absolutamente nada. O sea, alguien por ahí lo ha mencionado que hay que hacerlo sabiendo que eso no se puede hacer por más intención que nosotros tengamos hacerla. O sea, no es cuestión de la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima no puede entrar porque hay una concesión al respecto. Por eso yo le agradezco mucho su pregunta porque mucha gente dice ¿por qué no lo hace? Ya lo habría hecho. Y ahí en ese óvalo justamente hay una serie de pasos a desnivel al respecto. Pero quiero contarle algo sobre el transporte ya que estamos hablando. Bueno, mire, hay una iniciativa privada para poner semáforos inteligentes, ¿no es cierto? Esos semáforos inteligentes concurren en dos factores que son los más graves en este momento. El problema del tránsito y el problema de la seguridad ciudadana. Más de 1.500 intersecciones. Todo ello tiene que pasar una serie de trámites muy morosos y que demoran muchísimo tiempo. Ha pasado, por ejemplo, por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Vivienda. Ya emitió su opinión el Ministerio del Interior, pero cada opinión, algunos menos, algunos más. Pero hay alguna, por ejemplo, ahí que ha demorado un mes y medio. Y además de ahí tiene que seguir otros trámites. Pero está en camino. Seguir meses para ver si hay oposición o no hay oposición. ¿Qué vamos a hacer para hacer la corta? Es decir, nosotros vamos y ya estamos haciendo unos cuadrantes prácticamente para unas simulaciones sobre ordenar el tránsito y para ponerle los semáforos inteligentes. La municipalidad lo que va a hacer, vamos a entrar. Estamos ajustándonos económicamente y vamos a crear una institución específicamente para este plan. Y vamos a comenzar nosotros con los semáforos inteligentes. Esto va a ayudar muchísimo para la solución del problema. Y cuando asalga la iniciativa privada que está dentro de toda la tramitación burocrática y legal exigible, entonces vamos a tener ya un gran avance y ahí le diremos, recuperemos y denos, devuélvanos lo que nosotros hayamos invertido en semáforos. Alcalde, ya para terminar. Estamos trabajando y en el transcurso de este año de todas maneras lo vamos a sacar nosotros adelantándonos a esa iniciativa privada. Pero ese partido puede regularizar también la situación económica de la municipalidad. Sí, alcalde, ya nos tenemos que despedir. Sin embargo, le quería preguntar sobre las medidas de seguridad que se están tomando desde la municipalidad de Lima para la marcha que se ha convocado para esta tarde. La municipalidad de Lima, en todo lo que es colaborar y tratar de evitar el daño que se hace, por ejemplo, a la cosa pública. La vez pasada, varias veces, por ejemplo, nos han repintado la Plaza San Martín. No puede ser, es un monumento histórico. Igual también en la colmena, la vez pasada rompieron y hubo este banco, luna. Todo eso tiene un daño económico y todo. Bueno, yo estoy a favor de la parte de la democracia, las distintas posiciones, etcétera, discutir sobre las mismas. Pero la agresión a la ciudad no es buena. Una ciudad que tiene pocos recursos y que la estamos tratando de embellecer, no es buena porque nos obliga a destinar recursos hacia allá, hacia daños. Que se proteste, que se diga, que se hable y todo lo demás. Pero, por favor, no dañen la cosa pública ni la cosa privada, ¿no? Bien, esperemos en todo caso que todo se lleve con regularidad. Estamos seguros que sí porque es una marcha, sí, no solamente a favor de la figura del ministro, sino otras personas también salen a marchar porque quieren que se mantengan las políticas públicas y no están de acuerdo con lo que ha sucedido esta semana en el Congreso. Alcalde, le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. A propósito, ¿cómo va la salud? Alcalde, ¿cómo va la salud? Sí, sí, perdón. Gracias. ¿Cómo va la salud? Le preguntaba. Bien, bastante bien. Y en todo caso estoy acá en un centro médico, por si acaso. Hay una buena recuperación y agradezco a todos los médicos, que al doctor Levan, al doctor Julca, al doctor Romley, que me atendieron en el Hospital Obrero con gran atención y porque además fue en lo que nosotros creamos durante mi gestión, que fue el INCOR, el Instituto del Corazón. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias por la preocupación. Gracias. Gracias, alcalde. Los felicitamos por la inauguración de este centro quirúrgico. Le agradecemos también a Talía por la información. Pero no lo agradecemos.